Hola, yo soy Alex Monza, soy baterista y artista Yamaha. Yo empecé con el piano, me aburría mucho, mi profesor era un poco aburrido. Algún día me llevó a la casa de él y yo vi la batería, entonces yo fui a tocar y como era muy brusca, le pegué algo muy duro, se cayó y nunca más. Y ya más adelante llegó un profesor, compraron una batería en el colegio y cuando él me pasó por primera vez las baquetas en mi vida, yo nunca había cogido ni hecho así, yo toqué un ritmo completo. Ese día que cogí las baquetas y hice un ritmo completo, me dije a mí misma, si usted hace eso, si usted se vuelve disciplinada con eso, va a lograr grandes cosas en la vida. Y aunque todo el mundo me dice, ay, eso es joven, eso no, no es un joven. Yo seguí y seguí y seguí en contra de mucha gente, todo el mundo, todo el mundo me decía a mí que no y que no podía y que no era capaz. Yo no tuve la oportunidad como muchos tuvieron de estudiar música en la universidad y eso era un sueño que yo tenía, yo quería dejar de ser ignorante musicalmente. Y cogí todo mi dinero y lo puse en la escuela. Fui a Nueva York a estudiar en una de las escuelas más importantes del mundo. Los profesores de nosotros son profesores que han ganado premios mundiales como bateristas, son digamos el profesional especialista en jazz, el especialista en gospel, Chris Coleman por ejemplo, Ian Froman, Peter Reslav, todo el tiempo uno está ya inundado de música. Salís de la escuela y los conciertos de los mejores músicos del mundo están allá. Es música por todos lados.